Yo seguiremos siendo loco, no se si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed, para que empezar y suponer No preguntes cosas que no se Yo no se, yo no se mañana, yo no se mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no se si soy para ti, si serás para mi Si queremos amar, yo no se mañana Yo no se mañana, quien va a estar hoy Mira manito, mira que nos sirva para la palpa Hey Papá, papá, papá Hoy voy yo, hoy dices tú De una vez pasamos al mamá De un botón a todos los demás Producimos un regalo y un reloj Aquí estamos todos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me digas más de lo que vos Yo no se mañana, yo no se mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no se si soy para ti, si serás para mi Si queremos amarnos, soñarnos ¿Quién no se mañana, yo no se mañana ¿Quién va a estar aquí? Gracias a ti Gracias a todos a la gente Gracias por decirme también Buenas noches a todos los chicos A todos los chicos presentes A todos los cariños Que se supone la onda Los chicos de juego también Los aplausos para todos ustedes El AMHC ¡Fuerte dos aplausos! Gracias, Nespíctor Podés ir a dormir tranquilo de nuevo Hijo de puta, cómo te gusta Chicos, muchísimas gracias por haber venido Nos quedamos bailando un reto más Lo que tienen que darse a la verdad Les decimos, gracias por haber venido a Nespíctor Será que la próxima Métanse al intermedio en Nespíctor Háganse para el Facebook Mándale cumbia, cada vez a nadie Para los chicos de cumbia Quédate a los brazos Estuvieron presentes, gracias Estuvieron todo bien, todo bien Ahora sí, dale aquí